¿Se le hacía a Guardiola? ¿Se le hacía a Gerardo Martínez también? ¿Tienes dos años de contrato? ¿Estás ya al final del primero? ¿Tienes pensado cumplirlo? Tengo pensado estar mañana en el Camp Nou y jugar contra el Valencia, que es un partido clave para nosotros. Todos los demás, a pesar de que sea una pregunta tradicional, perfecto, en estas fechas tan señaladas. Pensaba que era Semana Santa o Navidad o algo así. A mí solo me interesa el partido de Valencia y centrarnos en dar un pasito más para alcanzar nuestros objetivos.